El Partido de la Revolución Democrática en Yucatán, a través del séptimo Consejo Estatal, realizó elecciones internas de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional Electoral y en el marco de los 19 procesos electorales que se programaron para el fin de semana. La nueva directiva en Yucatán fue resultado de la primera elección a distancia, que se celebró a través de la plataforma Zoom, en la que además eligió la Mesa Directiva del Consejo Estatal y una Consejería Nacional de conformidad con la norma estatutaria. Posterior a la elección, Luis Jesús Manzanero Villanueva, quien sustituye a Alejandro Cuevas Mena, agradeció a la militancia la confianza que depositaron en él y fue enfático al señalar que el PRD de Yucatán mantendrá su carácter de izquierda, su compromiso con las causas justas y los más necesitados.